Ya llegó la Navidad, vamos todos a bailar, la 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 la, los dueños que se esperan, vamos a cantar que ya llegó la Navidad. Adelante Señor, que te das mi sueño, gracias tu voluntad. Adelante Señor, que te das mi sueño, que te das mi sueño, gracias tu voluntad. Adelante Señor, que te das mi sueño, gracias tu voluntad. Adelante Señor, que te das mi sueño, la Navidad, la Navidad, la Navidad. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!